La Corporación Ganadera en conjunto con el Servicio Nacional de Salud Animal desarrolla la estrategia de erradicación de la brucelosis en fincas de todo el país. En el caso de la región Brunca, desde el 2015 se incorporaron con las tres subastas que existen para comenzar el proceso. Se inició con las visitas a las fincas positivas para sacar todos los animales positivos. Luego, en el 2016, salió un decreto sobre la baja prevalencia de brucelosis y que en un laxo de unos cuatro años se declarara libre. Ya está el proyecto con Corfoga en donde se mostrían muchas de las otras subastas del resto del país. Pero nosotros, como comenzamos desde el 2007, actualmente, en realidad, el 9 de mayo del año 2016, salió un decreto, el decreto 39.538 MAC, Ministerio de Salud, en donde tenemos el decreto de baja prevalencia de brucelosis y que en un laxo más o menos de tres o cuatro años vamos a declarar libre toda la región Brunca. Es muy importante, vamos a declarar libre no solo de brucelosis, sino también de tuberculosis, que son dos enfermedades zoonóticas. Cuando digo zoonóticas, es que se transmiten, enfermedades que se transmiten de los animales al hombre. Por eso es la importancia de tener un proyecto sanitario como este, porque no solo estamos protegiendo el ato, el ato bovino y animal en general, sino la salud pública. La Corporación Ganadera, en estos momentos, conjunto con el Servicio Nacional de Salud Animal, el CENASA, redoblan esfuerzos en el tema sanitario. Básicamente, dos enfermedades de carácter zoonótico que se transmiten al ser humano, como la brucelosis y la tuberculosis. En estos momentos, tenemos un programa de vigilancia activa de estas dos enfermedades. Particularmente, con el caso de la brucelosis, se está trabajando a nivel de subastas de todo Costa Rica, todo un proceso de vigilancia y a nivel también de plantas de sacrificio. Esto para garantizarle a los consumidores todos los procesos de sanidad e inocuidad también del producto. Acá se está haciendo procesos de donde se identifica un animal reactor, se le da todo un seguimiento para que ese animal salga del sistema. Entonces, con esto nos garantizamos de que poco a poco vamos a llegar a manejar niveles de prevalencia de estas dos enfermedades, brucelosis y tuberculosis, bajos. Con el objetivo, como país, a nivel de las instituciones, de erradicar estas dos enfermedades, la brucelosis y la tuberculosis. Con la continuidad de la iniciativa denominada Muestreo Nacional de Bruselosis Bovina en Subastas Ganaderas y Plantas de Sacrificio, se estaría mejorando el estatus sanitario de las fincas, un apoyo importante al sector ganadero y la industria alimentaria, ya que estas corresponden a la cadena primaria de los sistemas y procesos productivos, garantizando productos de calidad para el consumo.